Hola hermanitos de Semillas de Fe, es urgente que nos congreguemos en oración, porque Satanás está empecinado en hacer daño a la iglesia, pero no lo podrá hacer porque nosotros tenemos las armas, en especial al país de México, como hemos visto en Guadalajara, donde se hizo una custodia en forma de Pachamama. Pero la cosa no queda ahí, Satanás ha vuelto su mirada a México y nos acabamos de enterar lo siguiente, el día de mañana 9 de julio al 11 de julio, se celebrará el 128 Congreso Mazónico Nacional, donde tendremos a las grandes logias regulares de los Estados Unidos y México. En esta ocasión serían cerca de 250 personas las asistentes al evento de Guanajuato, por lo que el Monseñor Juan Rodríguez Alba, vicario general, nos hace una invitación a todos los grupos apostólicos y a todas las milicias de San Miguel. La carta dice así, un saludo fraterno en el Señor a quien suplicamos que los bendiga. Por medio de la presente les pedimos su apoyo para hacer un frente de oración y defensa de la fe ante quienes pretenden socavarla y contaminar con programas y acciones malignas contra la vida y destino de nuestro estado y nuestra nación. Se les propone llevar a cabo corridas, vigilias de oración, sitios de Jericó, etc. De acuerdo a los carismas de cada quien para neutralizar y combatir todo lo que pueda afectar nuestra paz y libertad religiosa. Agradecemos la atención y colaboración a este llamado y no nos hagamos responsables de un pecado de omisión. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. La carta fue remitida el 7 de julio de este año. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Resulta que el exorcista de la diócesis de León informa que los mazónicos ya tienen todo listo para consagrar al recinto del parque bicentenario, el estado, al gobierno y a sus habitantes al demonio. Vienen tres obediencias distintas y de todas las logias del país. El reto, destruir al catolicismo, la cultura cristiana e imponer la agenda mazónica en todo el país, proclamando la victoria del gran arquitecto, que eligieron aquí para hacerlo desde la propia cuna de la libertad, la patria y la fe. Tienen contemplado hacer un rito de 21 grados en adelante, es decir, habrá distintos grupos sesionando al mismo tiempo y los de mayor grado harán rituales satánicos. Será un congreso de invocación satánica que contaminará gravemente el estado de México. Por eso es que se está pidiendo oración, rosarios y todo tipo de acción que pueda neutralizar este gran acontecimiento que harán los mazónicos. Por eso en este día vamos a pedir a nuestro señor por México, para que ponga su mano poderosa y que las milicias de Satanás no tengan fuerza, que mande a San Miguel Arcángel con su espada a destruir cualquier maleficio, cualquier hechicería, cualquier embrujo, cualquier amarre que pueda hacer y que este congreso no tenga efecto alguno sobre nosotros y sobre la iglesia. Y también pedimos a la Virgen de Guadalupe que con su manto poderoso nos cubra y pueda destruir y aplastar a Satanás y a este ritual mazónico. Que este ritual no tenga fuerza, porque nuestro señor es más grande y nosotros como hermanos en fe vamos a orar, vamos a ayunar para que Satanás salga del estado de México. En el nombre de Jesús venceremos.